Estamos trabajando en equipo en esta administración y lo vamos a hacer acompañado de muchas personas, pero sobre todo aliándonos con los caretes de la Academia de Policía y con los jóvenes también del Ayuntamiento. Decidimos invitar a los jóvenes que trabajan en diferentes dependencias del Ayuntamiento, que le dan alma, vida, fuerza a esta administración, un fuerte aplauso también a ellos. Reiterar la invitación a todos los poblanos y poblanas de disfrutar de nuestro Centro Histórico, pero también pedirle a los medios de comunicación que informen que ya se encuentra abierta la convocatoria 2022 para formar parte del curso de formación inicial para ser policía también preventiva. Esta va a cerrar el 31 de diciembre del presente año. Y esta generación que se está formando, de 81 cadetes, se estará graduando en el mes de mayo. Estamos trabajando para graduar más policías valientes, bien preparados, con vocación de servicio, que es uno de los objetivos del Ayuntamiento, y por supuesto es formar más y mejores policías para tener una puebla 100% segura. Invitamos por supuesto a los jóvenes, hombres y mujeres que forman parte de esta noble labor. Hasta hoy ya graduamos 59 cadetes, 31 mujeres, 28 hombres, y para registrarse pueden pedir informes al número de teléfono 2222-18-5489, al WhatsApp 2228-78-9763, y por supuesto en la Academia de Formación Publicial del municipio de Puebla, que es en Boulevard Gasolucco. Apreciables cadetes.